Yo emocionalmente me siento con un trauma irreversible, algo que yo no le deseo a nadie en el mundo, a absolutamente nadie, porque te quedas marcado para toda la vida. Yo recibí seis impactos de bala y cada bala era como algo que no lo puedo describir, solo recuerdo que había mucha sangre cuando yo caía al suelo y que antes de caer al suelo yo le pedí perdón a Dios y le dije a Dios, perdóname por todo, Señor, y cuida a mis hermanos. Hasta aquí llegué mi hora, que se haga tu voluntad. Eso fue lo que yo le dije a Dios. Y después solo recuerdo que la policía llegó y me tapó aquí y me preguntaban y yo no podía hablar porque yo ya tenía muchos impactos de bala y había mucha sangre. Y recuerdo que venía la ambulancia y me dolía ya todo el cuerpo y cuando llegamos aquí solo recuerdo que me pasaban de una camilla a otra, de una camilla a otra y que me pusieron una bola aquí en mi boca y aquí en el hospital me preguntaron que si podía comunicarme con mi familia, yo le dije que sí, que mi hermano estaba en mi país y yo hice una videollamada como para despedirme de ella porque no sabía si iba a sobrevivir o iba a vivir.